Tecnología, comida, productos de cuidado personal y hasta proyectos para animales. Fueron parte de la Feria de Innovación y Emprendimiento que se realizó este 4 de agosto en el Colegio Técnico Profesional San Isidro, aquí en Pérez Celedón. Uno de esos proyectos se denominó Perlas del Alma. Perlas del Alma es un proyecto que trata de bisutería de alambrismo, entonces realizamos productos a base de alambre de cobre. Tenemos una compañera que conoce sobre lo que es la técnica de alambrismo en bisutería, entonces ella nos mencionó y apoyamos la idea. Realmente con esto hemos aprendido demasiado y nos hemos llevado demasiada experiencia con todo este proyecto que ha sido Expojoven. No ha sido nada fácil, pero la verdad es que estamos muy contentos con los resultados y como hemos estado haciendo esto, sentimos que sí podemos llegar a crear algún emprendimiento. En total fueron 11 proyectos los que fueron calificados por los jueces. Nuestro emprendimiento son jabones artesanales que ayudan a cuidar la piel, a exfoliarla y así. La verdad es que sí es una buena oportunidad que el colegio nos está brindando a nosotros de poder hacer un proyecto y tal vez un negocio que, quién sabe, que a futuro nos dé algún ingreso que nos ayude a seguir alguna carrera o seguir mismo con la empresa de jabones. Nuestro proyecto es un restaurante de comida tailandesa molecular. Escogimos esta idea porque en Costa Rica se ve mucho el problema de la obesidad, problemas de azúcar, presión alta, ya que el latino cocina con demasiadas grasas y condimentos. Es para la salud de la población costarricense y que es un producto no conocido aquí en Costa Rica. Es algo nuevo y algo interesante y muy familiar. La verdad teníamos, esperábamos un local muy grande con muchas personales. Es un proyecto que nos gusta mucho ya que aquí en Pérez no se encuentra ni comida molecular en Costa Rica ni restaurantes tailandeses, muy poco. De hecho solamente hay uno, si no me equivoco, está en Santana y es el único lugar así conocido. Nuestro proyecto lleva como nombre Healthy Sweetness, que significa dulzura saludable, con el lema La Salud es Primero. Este emprendimiento surge por la necesidad que hay en cada una de nuestras familias, que tenemos familiares que son diabéticos, entonces de ahí nace la idea para implementar postres dulces saludables a base de harinas de almendra, de garbanzo, entre ellas con sustituto de azúcar, para que toda persona pueda integrarlo a su vida cotidiana. Normalmente no sabíamos de la feria, la profesora nos comentó y de ahí surgió la idea de traerlo acá. Sí, claro, porque también inculcamos a las personas a degustar de productos saludables. Consiste en un hotel de mascotas, se permiten cuilos, conejos, perros, a futuro gatos. Ofrecemos servicios como grooming, con una sala totalmente equipada para la necesidad de las mascotas. Nos llegó la idea debido a que yo tenía que salir de viaje y, bueno, ellas son mías, entonces como tenía que salir de viaje y no tenía quien las cuidara, no tenía la oportunidad, o sea, entonces perdí el viaje. Entonces de ahí nació la idea de crear el hotel para mascotas, donde si una persona necesita salir de viaje, nosotros podemos brindar el servicio. De hecho sí, es como un cupo que se puede llenar para una universidad futura, un trabajo. Es muy bonito, aunque cuesta, pero es bonito. Bueno, lo de nosotros son jabones a base de glicerina, se llaman jabones vida. Tenemos distintos jabones. Bueno, los jabones, aparte de tener a base de glicerina, los productos son 100% orgánicos, ¿verdad? Sin químicos ni nada de esto, con la intención de proteger a la piel de las personas, más que todo a esas personas que parecen de alergia. Nosotros tenemos una compañera que tiene mucha alergia en las manos, entonces debido a eso pensamos en alguna solución y pensamos en los jabones vida, orgánicos. Primero que todo es importante porque nos ayuda a crecer como emprendedoras y también porque nos da a conocer a otras personas que no saben de nuestro emprendimiento. Para los organizadores del CTP y las autoridades del MEP en nuestro cantón, este tipo de iniciativas dejan resultados positivos y se convierten en ideas para un desarrollo en un futuro cercano. Hay alrededor de 40 jóvenes que han venido a defender sus ideas a los diferentes jueces. Toda la mañana han estado ellos recibiendo a los jueces, quienes tienen la tarea de escoger cuál es el proyecto ganador que nos representará en la Feria Nacional. Una visión emprendedora, ¿verdad? Donde van a traer innovación y eso es lo interesante. A la hora de analizar un proyecto, ver toda su factibilidad, ver el emprendedurismo, ver si el proyecto se puede llevar a ejecutar o no se puede ejecutar, si se busca un financiamiento. Eso es sumamente interesante y también empresas que van a estar pendientes de qué es lo que se está procesando y qué se está haciendo en los colegios técnicos. La innovación y el emprendimiento fueron parte de este jueves en el Colegio Técnico Profesional San Isidro. ¡Gracias por ver el video!